Las cooperativas se unen manos amigas, vivas las cooperativas se unen manos amigas, vivas las cooperativas se unen manos amigas. Bienvenidos al informativo de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano en Radio Comunitaria El Brote. El doctor Manuel Morón del Servicio de Médico a Domicilio de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano brindó recomendaciones para prevenir lo que se conoce como la muerte silenciosa provocada por la inhalación de monóxido de carbón. Es un gas que se origina por la combustión incompleta de combustibles, puede ser el gas natural, es el más frecuente, también puede ser por nafta, querosén, carbón, leña. Y el peligro de esta intoxicación radica en que es un gas que es invisible, o sea no tiene color y no tiene olor. O sea, la persona se da cuenta solamente por los síntomas. Lo primero que tenemos que saber es cuándo sospecharla. Y no es fácil porque los síntomas se confunden a veces con una gripe o con una intoxicación por otro motivo. Y lo primero que aparece es dolor de cabeza, puede aparecer confusión, puede aparecer dificultad para respirar, náuseas y vómitos en momentos más cuando la intoxicación es más grave. Y los primeros que tienen los síntomas son los animales, las mascotas y los niños, también los ancianos. Entonces cuando estamos en un lugar cerrado, calefaccionado y vemos que la mascota no está bien, o los niños no están bien, habría que sospecharlo en esa vida. Lo primero que hay que hacer en esos casos es buscar un lugar ventilado, llevar a un lugar ventilado y llamar a emergencias. Una vez que empieza a respirar aire fresco o que se le pone oxígeno al paciente, generalmente mejora rápidamente. Y bueno, como una forma, es muy importante la prevención en estos casos. Lo principal sería mantener los aparatos de gas verificados o controlados anualmente por un gasista. Se puede sospechar que algún artefacto no está haciendo una combustión completa cuando la llama es amarilla. La llama del gas cuando la combustión es buena se hace azul. Cuando la llama es amarilla significa que no está quemando bien, la combustión es incompleta. Otra cosa que hay que tener en cuenta, cuando el artefacto produce oxín, en la pared se ve el oxín, eso significa que la combustión no es buena. Y bueno, eso hay que tener muy en cuenta que estos tipos de aparatos tienen que estar en buen estado y tienen que estar verificados en forma anual. Otra forma de prevenirlo es, ahora hay unos detectores de monóxido que son bastante económicos. Por 1.200 pesos se puede conseguir en internet. Y bueno, se colocan en los ambientes, sobre todo en ambientes donde hay este tipo de calefactores, artefactos. Y emiten una alarma cuando se empieza a detectar el gas. Otra cosa que hay que tener en cuenta, por ejemplo, hay que usar para calefacción los aparatos que están diseñados para eso. O sea, no es bueno, por ejemplo, usar el horno para cocinar para calefaccionarse. En todo caso, si se usa tiene que haber un extractor de aire, pero directamente lo mejor sería evitar ese tipo de cosas. Las ventilaciones de los calefactores, las salamandras tienen que estar bien, no tienen que estar tapadas. Eso es muy importante también. Y por ejemplo, una costumbre que es bastante común es calentar el auto antes de empezar a usarlo a la mañana. Eso nunca se tiene que hacer en el garage o la cochera, porque en saída se empieza a acumular este gas. Uno no se da cuenta, empieza con los síntomas y es muy, muy peligroso. Ante la aparición de los síntomas, llamar al 107 o al 462096 para que acude una ambulancia. Y como les decía, hay que ventilar bien todos los ambientes. Los casos más graves ocurren cuando las personas están durmiendo. Sí, exactamente. Bueno, otra cosa que me recordaste, no conviene tampoco dejar prendidos los calefactores o los calefones a la noche. Antes de irse a dormir hay que apagar todo, porque también es muy peligroso, porque cuando uno está durmiendo directamente no da posibilidades de darse cuenta y puede producir la muerte. Y la produce bastante rápido. ¿Son los artefactos que están dentro de la habitación? ¿Los de la casa? Todos, todos los artefactos de la casa. Lo conveniente sería apagarlos al irse a dormir. Y siempre, como decías, lo mejor es prevenir, hacer todo el control que mencionabas previo, antes del invierno. Sí, en estos casos sí, es muy importante prevenir porque, digamos, una vez que se produjo la intoxicación, es difícil detectar, es difícil darse cuenta que uno está intoxicado por monóxido de carbono porque los síntomas son inespecíficos, decimos nosotros. O sea, son síntomas que podrían ser por otra cosa. A uno le duele la cabeza, tiene náuseas y no piensa en el monóxido. Y una vez que se produjo la intoxicación, la intoxicación grave se produce en poco tiempo y puede ser mortal. Este gas reemplaza el oxígeno y directamente en la sangre no hay oxígeno y empiezan a sufrir los tejidos, el cerebro, el corazón, todos los órganos y se produce la muerte en forma rápida. Sonaba de más de 200 casos en el país en lo que va del invierno. Sí, 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 son muy frecuentes. Es la forma de intoxicación más frecuente y que más muertes produce en el mundo. Una de las intoxicaciones más graves del mundo. Hasta aquí el informativo de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano. Si tenés alguna consulta podés llamar al 46 13 90 o al 46 20 97 y comunícate con la administración. ¡Vivas las Cooperativas se unen hermanos amigas! Las Cooperativas se unen hermanos amigas. ¡Vivas las Cooperativas se unen hermanos amigas!